¡Suscríbete al canal! 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 Al vivo, besito. Esto es real, está pasando. Felices, súper felices. Sigan manos saliendo, por favor. Está lindo, está lindo. Vamos, ¿qué pasa, Tomás? Joder, vos podés. Comí, Guido. Comí, Guido. Estás comiendo. Va, vale. ¡Buenas noches! Miráme, enfocame este grupo. ¿Está preparado? ¡Vámonos! Todo lo que vas a ver ahora es Esperanza Mía, muy pronto, por el tercero. ¿Es así? Sí, sí. ¡Presentación de Esperanza Mía!